Muy buenos días a todos. En esta ocasión queremos dedicar esta videocerenata para el señor Francisco Salcedo Sonco, don Pancho, así es, y viene por encargo de su esposa Martina, sus hijas, Fanny y Raquel, y una mención especial, claro que sí, a Panchito allí en el cielo. Para usted entonces, don Francisco Salcedo Sonco va dedicada también estas palabras de parte de Raquel que se encuentra en el braño. Dice así, cuenta conmigo para lo que sea, el año pasado pasamos una difícil situación, ella dejó el trabajo, pero gracias a Dios, otra vez tiene su trabajo y tiene sobre todo salud, ella y su familia. Muy bien, entonces empezamos con esta videocerenata para usted, don Francisco. Échale, compadre. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, 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 mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Hostia, despierta, despierta, tendrina somulos. Dice así, que est Guy que también de Abrahampallale. Interiiiii this, esta mañana, en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que naciste, nacieron todos los machos Y en las ruedas del bautizo, cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no dio Levantate de mañana, y aquella amaneció ¡Vamos! 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro ¡Venme a salvar con la música del cielo! ¡Vamos! 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 Es un buen tipo mi viejo ¿Qué andas tú desesperando de la tristeza larga, de tanto del mirandando? Yo lo miro desde lejos, de los ojos, de los ojos, de los ojos, de los ojos. Este creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni con parza. Yo tengo los años nuevos, mi madre, los años viejos. El color lo lleva adentro, y tiene historia a mi tiempo. Mi viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Y ahora sí, queremos terminar esta serenata, este video de serenata, con una canción muy alegre, muy especial. Y espero que toda la familia que está ahí reunida, me acompañe en el coro. La canción de José Alfredo Jiménez, que dice y suena así. La canción de José Alfredo Jiménez, que dice y suena así. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Robar y rodar, robar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber dejar. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muchísimas gracias entonces, ahí está esta video serenata para el señor Francisco Sancedo Sonco. Sí señor, con mucho amor, con mucho cariño de parte de su familia y de un servidor Richard Paredes El Charro. Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.